Rafael, ¿qué tal? Muy buenos días para usted y para todos nuestros televidentes. Hemos llegado al punto de la denuncia en este conjunto. Ha quedado registrado en varias oportunidades en cámaras de video el momento en que uno de los vecinos ha rociado una sustancia química que al momento ha afectado a tres animales. En el más reciente caso, nos acompaña de hecho a esta hora de la mañana Kira. Ella es una perrita que si logran percibirlo, en parte de su carita ha quedado paralizada por cuenta de esta sustancia que estaría siendo rociada dentro del conjunto sin previo aviso para los residentes y los cuidadores de los animales. Por eso a esta hora de la mañana nos acompaña su cuidador, Eric. Cuéntenos exactamente ustedes cómo llegan a conocer este caso. Usted cómo detecta que Kira, por ejemplo, resulta afectada. Hola, Mofre, buenos días. Bueno, mira, el tema con Kira es que nosotros, pues, yo la veo enferma el día 10 de abril en las horas de la tarde. Me la llevo al veterinario. El veterinario, pues, determina que tiene unas lesiones en el hígado, unas lesiones, unos hematomas y todo. Yo llego con ella el otro día del veterinario y una vecina me comenta que vio al vecino rociando un químico. Nosotros le preguntamos a la administración. De parte de la administración, lo primero que nos comentan es que supuestamente había rociado vinagre, bicarbonato y jabón de losa. Posteriormente, pues, es que nos enteramos por otro vecino que el tema era el glifosato. Creo que no es un secreto para nadie que el glifosato es un químico altamente peligroso, no solamente para animales, sino para nosotros como humanos, una persona embarazada, niños, entonces, pues... Ustedes no estaban enterados de esto. Para nada. Como te digo, en el comunicado que te comparto, la administración dice que nunca hubo conocimiento de parte de ellos, nunca hubo autorización de ese mantenimiento por parte de ellos. Ustedes se han puesto en contacto con este vecino. ¿Qué les ha dicho? Bueno, como te contaba, nosotros pasamos cartas a la administración, como una de las que tengo... Aquí en la mano vamos a mostrarle aquí rápidamente a los televidentes. Esto ha sido un poco de los documentos que ellos como comunidad han intentado transmitir para poder encontrar alguna solución. ¿Qué respuesta les han dado? Bueno, la de parte de la administración, la primera respuesta que nos dan es que ellos no tenían conocimiento. Citan a una asamblea de comité de convivencia, la cual se va realmente a más problemas, se alarga mucho más. Termino yo pidiendo una segunda asamblea con los otros dos propietarios de las mascotas y pues lo que te comento, hasta el momento nunca la administración me ha dado solución, el vecino no me ha dado la cara, las veces que he intentado hablar con él me evita, la vez pasada pues vino la policía por un caso externo, aproveché para hablar con ellos y pues no se dio nada. ¿Tiene usted temor de que siga pasando este suceso y que de pronto otros animales resulten afectados? Claro, Mafe, porque pues no sabemos hasta qué punto pueda llegar. Afortunadamente, pues nuestras mascotas están vivas, tienen secuelas y tienen problemas que no sabemos cómo les puede afectar a futuro, pero pues afortunadamente están vivas. No sabemos si otras mascotas puedan morirse, puedan pasar a mayores por este tema, o incluso personas externas, como te digo, niños, personas embarazadas. Bien, Eric, pues muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Es una difícil situación que reportan aquí los habitantes del barrio Molinos, en la localidad de Rafael Uribe. Uribe, como lo comentaba Eric, también ellos ya pusieron el caso en conocimiento del Instituto de Protección y Bienestar Animal, quienes pues les brindaron la asesoría para poder también poner el caso frente a la fiscalía. Recordemos que el maltrato animal en Colombia es penalizado y que para eso existe el grupo Gelma, encargado de poder hacerle seguimiento a estos casos. Nosotros también estaremos muy pendientes a lo que pueda ocurrir y el seguimiento por parte de las autoridades frente a la denuncia de la comunidad. Con estas imágenes desde la localidad de Rafael Uribe. Uribe, nosotros por el momento los dejamos con muchas más noticias en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita.